El Sistema Nacional de Bienes Estatales Introducción El Sistema de Bienes Estatales tiene como fin primordial el registro del patrimonio del Estado. Este sistema establece los aspectos normativos para que las entidades públicas hagan uso de los bienes de forma adecuada. Este sistema no está integrado a otros sistemas aun cuando se puede asumir que sí están interrelacionados. En cuanto al Sistema Nacional de Bienes Estatales, se crea mediante la promulgación de la Ley 2951, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la cual origina o se origina a un conjunto de organismos, garantías y normas que regulan de manera integral y coherente los bienes estatales en el gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales constituye su ente rector La Ley 2951, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la define a este sistema como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan de manera integral y coherente los bienes estatales en sus niveles de gobierno nacional, regional y local, con el fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como su ente rector. Veamos ahora cuáles son los bienes estatales. El artículo 3 de la Ley 2951 establece que para fines de esta ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, sean de dominio privado o de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que pertenezca. En los bienes estatales existen actos de administración y son los actos mediante los cuales el Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, los gobiernos regionales que han asumido las competencias y las demás entidades públicas, ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes estatales. Actos de disposición de los bienes estatales son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, los gobiernos regionales que han asumido las competencias y las demás entidades públicas, aprueban acciones que implican desplazamiento del dominio de los bienes estatales. Tienen que estar previamente registrados, sino un bien no puede salir de una entidad pública. En cuanto a los actos de adquisición de los bienes estatales, son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Superintendencia de Bienes Estatales, los gobiernos regionales que han asumido las competencias y las demás entidades públicas, incorporan a su patrimonio bienes estatales. Entre los bienes estatales se realizan actos de registro, que es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, a mérito de los títulos que correspondan a la naturaleza de los actos que se generen. Como verán, son aspectos estrictamente normativos. Acto de supervisión es el acto que se desarrolla, o que desarrolla el ente rector, es decir, la Superintendencia, sobre los bienes estatales y sobre los actos que recaen sobre estos asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las entidades públicas que conforman este sistema. Finalidad de los bienes estatales. Contribuir al desarrollo del país, promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado. Esta es una tarea bastante compleja para el Estado. Los temas de saneamiento, en razón de que tenemos un país bastante complejo geográficamente, y hay muchos lugares donde todavía no se ha logrado establecer límites de las propiedades, por ejemplo, en zonas protegidas, en zonas de ceja de selva, selva, o en zonas altoandinas. Los límites realmente son bastante complejos de delimitarlos ahí. Asimismo, es el de ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales en los tres niveles del gobierno para lograr una eficiente gestión. Catálogo de bienes del Estado Para ejercer un real control de los bienes del Estado, determinar los bienes que serán objeto de inventario, así como el número de estos, es necesario establecer un marco técnico legal y conceptual que permite uniformizar los criterios heterogéneos usados por las entidades públicas. En tal sentido, se aprobó el Catálogo Nacional de Bienes del Estado mediante la Directiva 001 del año 97, que contiene las normas para uso y aplicación del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, es decir, busca homogenizar sus procesos. En cuanto a los órganos del sistema, la catalogación de los bienes muebles del Estado es un proceso técnico propiciado por la Superintendencia de Bienes Nacionales a través del cual se pretende captar, ordenar, codificar, relacionar, actualizar y proporcionar información de los bienes muebles que deberán ser incorporados en el inventario patrimonial de las entidades del sector público en el nivel nacional. En el ámbito de aplicación, las normas contenidas en la presente ley, las normas reglamentarias y aquellas que midan de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman este sistema en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes. Asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre los bienes estatales. Legislación. Tenemos la Ley 2951, que es la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el Decreto Supremo 007 del 2008 de Vivienda, Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la Resolución 15897, que da cuenta del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, la Resolución 039 del año 98, Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado. Perfecto, ahora miremos en el marco de lo que hace servir este sistema importante que busca reformar el Estado peruano desde el punto de vista de la profesionalización de los trabajadores en el sector público. En cuanto a este sistema, podemos observar que hay diferentes leyes, la 276, los decretos legislativos, el 728 y el decreto legislativo 1057, que describe los tipos más importantes, los regímenes del sistema. Pero, hacia la derecha va a encontrar ustedes un artículo que muestra o hace un análisis entre la discrecionalidad de la meritocracia. Y esto porque es un intento de reforma de los recursos humanos en el Estado. Entonces, ahí tienen el link para que puedan discutir un poco, podamos compartir la opinión de los expertos en estos temas acerca de la importancia de la meritocracia en la administración pública. Creo que, mediante estos procedimientos de contratación de personal en el marco de la ley de servir, bueno, pues, se espera que justamente la contribución de los trabajadores cualificados y meritocráticos ingresen al Estado para, obviamente, cambiar el status quo que hoy día tenemos en la administración pública, ¿no? En gran parte. Hay, como he manifestado, entidades como el Banco Central, la Superintendencia de Banquiseguros, etc., que son instituciones muy especializadas. Pero, en el resto, creo que hace, calza bien el artículo para poder discutir estos temas. Conclusiones. El sistema de bienes nacionales tiene la responsabilidad de realizar un registro adecuado a los bienes muebles y muebles del Estado, su patrimonio. El sistema de bienes nacionales debe registrar las propiedades de comunidades andinas y nativas que no tienen un registro adecuado y actualizado. No tienen acceso a la propiedad en muchos casos. El sistema referido tiene como desafío delimitar la propiedad de comunidades alejadas de las ciudades porque no están bien delimitadas, ni física, ni legalmente. En general, los bienes muebles e inmuebles.